Hola, mi nombre es María Torres y en la siguiente píldora educativa vamos a hablar sobre la orden de detención y entrega inmediata. ¿Qué es la llamada Euroorden, la orden de detención y entrega inmediata? Es el método que rige en la Unión Europea como sustitución de los antiguos mecanismos de extradición. Los mecanismos de extradición en cualquier caso siguen vigentes en contadas ocasiones. Se utiliza para que la entrega entre miembros de la Unión Europea pueda ser más veloz respecto a personas buscadas por dos motivos. Uno, el enjuiciamiento penal de hechos para los que la ley del Estado miembro emisor señala una pena o una medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea de al menos 12 meses. Para los asuntos de menos meses habrá que acudir a un orden de extradición. Este enjuiciamiento puede tener lugar durante las fases de investigación, instrucción o juicio, hasta que la sentencia sea firme. Una vez la sentencia sea firme ya pasaremos al siguiente de los supuestos. La ejecución de sentencias o medidas de seguridad privativas de libertad de duración no inferior a cuatro meses. En uno de estos dos casos se podrá acudir a la llamada Orden de Detención y Entrega entre los países de la Unión Europea. En cualquier caso, la Orden de Detención es una resolución judicial con fuerza ejecutiva en la Unión, que es emitida por un Estado miembro y ejecutada por otro Estado miembro, sobre la base de un principio fundamental que rige la Unión Europea, que es el principio de reconocimiento mutuo. ¿Dónde se regula la Euroorden? La Euroorden se regula en una decisión marco adoptada por el Consejo en 2002, que ha sido modificada de forma posterior por otra decisión marco en 2009 y mediante la Directiva de 2011-99 del Parlamento Europeo sobre la Orden Europea de Protección. De forma posterior, como es una directiva, cada Estado ha promulgado su legislación interna de adaptación. En el caso de España, la Ley 23-2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, que ha sido modificada de forma posterior en 2018, es la que se dedica a la transposición de esta directiva. ¿Cómo funciona la Euroorden? En todo caso, existe una autoridad judicial competente en cada uno de los Estados miembros que será la encargada de emitir la Euroorden desde un Estado miembro a otro Estado miembro. Esta autoridad judicial competente tendrá que situarse en alguno de los dos supuestos señalados al principio de enjuiciamiento o de cumplimiento de la pena. Será la autoridad judicial quien lleva a cabo la evaluación de la necesidad de esta Euroorden y la posibilidad de acumular varias en caso de que el sujeto hacia la cual se dirija sea requerido por varios Estados europeos. Esta Euroorden se envía, mediante una solicitud, un formulario traducido, por supuesto, al Estado receptor, donde se encuentra o no este sujeto buscado. El sujeto buscado puede estar en rebeldía total, no sabemos en qué Estado de la Unión. Entonces, la Euroorden se transmitirá a todos los Estados mediante la cooperación de Eurojust, del Servicio de Justicia de la Unión Europea. Esta solicitud necesitará incorporar una serie de información, por supuesto, toda aquella que permita identificar al sujeto de procedimiento, su nombre, sus documentos de identidad, sus alias, etcétera, etcétera, direcciones conocidas y tal. Junto con esta información de identificación, el contenido debe permitir clarificar de forma suficiente la inexistencia de cualquier motivo que sirva para denegar la orden de entrega. La decisión donde se regula la orden de entrega establece un listado de 32 categorías de delitos, en los cuales el ejercicio de la orden de detención y entrega no obliga a hacer un control o verificación por el estado de recepción de latificación del delito en ambos Estados miembros implicados. Dígase, en estos 32 tipologías de delitos no importará que el estado receptor no califique como delito, sino que automáticamente se deberá coincidir. Si el delito por el que solicitamos la Euroorden no está en este listado, el estado receptor tendrá que verificar si en su tipología interna de código penal se encuentra, si no, no se procederá a permitir la orden de entrega. En el resto, por tanto, sí que es necesario llevar a cabo esta verificación. Este formulario se transmite, como hemos dicho, al estado receptor si tenemos un estado receptor determinado y también a los servicios denominados servicios sirene. Servicios sirene son el Supplementary Information Request at the National Entry de todos los Estados miembros. Es un servicio que existe en cada estado miembro en el que se recoge la información de todos los ciudadanos de la Unión Europea, no nacionales, que habitan en el territorio. Los plazos de ejecución de la Euroorden se derivan de su carácter urgente. Se asume que toda Euroorden se emite con un carácter de urgencia principal. Así que hay dos plazos que se pueden aplicar. El primer plazo es si el propio sujeto que se encuentra en la Euroorden da su consentimiento a esa orden de detención y entrega. Si es así, se llevará a cabo en el plazo de diez días desde que se produzca el conseguimiento a la Euroorden. Hay una discusión sobre la posibilidad de revocar este consentimiento o no, pero no queda todavía determinado por la jurisprudencia. En caso contrario, no encontramos al sujeto, no da su consentimiento, existen 60 días para autorizarla desde que se produzca la detención del sujeto. Estos 60 días o los 10 días pueden ser ampliados por un plazo de 30 días adicionales si está debidamente justificada la demora y se avisa al estado emisor. En todo este entramado tenemos que reseñar el papel fundamental de Eurojust, del sistema de justicia que permite vincular a todos los estados miembros y colaborar y coordinar todas las entregas mediante la orden de detención y entrega. La decisión de entrega emitida por el estado receptor puede denegarse. Así, las causas de denegación serán tres. Que la causa no constituya delito, que no esté englobada en estas 32 categorías de delito que no hay que verificar, con una excepción, el llamado de impagos de tasas, aduanas o intereses. Que exista un procedimiento pendiente por los mismos hechos en el estado receptor. El estado receptor ya está juzgando al sujeto de la Euroorden por esos mismos hechos, así que no hace falta enviarlo en ese sentido. O que en ese estado receptor también exista, ya haya existido un procedimiento por los mismos hechos contra el mismo sujeto. Que estemos en un caso de cosa juzgada. Así se aplicará el principio fundamental de derecho penal, que es de non vis in idem. Cuando se cumpla la sanción por ese delito, ya no se aplicará un nuevo procedimiento en otro estado. Con esto acabamos con la píldora educativa sobre la orden de detención y entrega. Muchas gracias.